El Torreón Templario Torreón, rey de mis fuentes, testigo de mil batallas Es templario tu uniforme, verde de pinos tu espalda Cobijo de criaturas, raíces que serpentean Ofrecen su pierden nuda y un parto de finas aguas Unidas hacen vereda, es el pulmón natural que hace fértil a una tierra Florida su primavera, sombra y brisa su verano Ocres de otoños nublados, invierno silencioso y blanco Y el Torreón sigue ahí, su fachada maquillando En su espejo natural que por sus pies va pasando Cada una de sus rocas es un templario caído Lágrimas desprendidas que encauzadas hacen río Platanera silenciosa, como sordados dormidos Dejan caer sus madroños, zompos de piña, sus pinos Un corchón de secas hojas van afombrando el camino Hay Torreón de mis fuentes, despiertas y estás dormido Nunca pudieron vencerte, sigues en pie, sigues vivo Hay un pueblo que te adora, cruz patriarcal y castillo A tus pies corren las fuentes del marqués Es su apellido La No, no, no. No, no, no.